...con orgullo personal contarles que, si no me equivoco, es la primera vez que está presente en esta asamblea, alguien que, a quien yo considero, algo así como el albacea ideológico de Jorge Sábato. El año pasado los compañeros de la Comisión de Desarrollo Tecnológico nos invitaron a un importante debate. El nombre, la figura, los conceptos de Jorge Sábato volaron en esta asamblea de un lado para el otro y yo quiero darle la bienvenida a quien siguiera los pasos de Jorge, acompañara en sus andanzas, en sus aventuras políticas con Amilcar Herrera, con Rolando García, con Oscar Barsaschi, me refiero a Carlitos García Bralla. Levanta la mano para que te diga. Gracias, Carlos. Bienvenido a Carlos. Gracias. 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 Gracias.